Ganchos, ganchos, tibis, ¿dónde estáis? Bueno, nada. Ah, qué bien, oye. Bueno, se aleja, se aleja. No, eso es que se aleja. Me gustaría subirla solamente a un nivel, uno. Para coger la tarta esa y quedármela y no usarla nunca. ¡Ah! ¡Venga! Hijo de puta y encima con muerte de ranking. Ya está, voy a morir. ¡Venga! Oye, ese puto mismo asesino de antes. Tú me has bloqueado, ¿verdad, eh? Sí, pero tarda, ¿eh? No me campea. Aunque no sé muy bien. Seguro, te descuelgo. No sé, he intentado. A ver, ¿qué pasa? Ya está, tengo que recuperar mi... Bueno, no, no es el mismo porque el de antes no tenía... O sea. No sé, no me ha llegado a pegar. No, solo tenía dos habilidades. Estamos entonces diciendo de que por fin tenemos una partida normal y corriente sin que daiga un gilipollas. Eso parece. Aunque la muerte de Franklin jode bastante. Eso me da igual, es lo de menos. Yo, mientras que no sea un sucio campero de mierda, asqueroso... Aquí. Me da igual. Vale, está, me da tiempo a quitarle este otro. Que huele, mija. Mierda, mira, dos por ahí. Campea. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. No, no campea. Yo estaba quitándole el gancho. Y ha venido a por mí. Ese es tonto. Ajá, te he visto. Este, este es tonto. Bien. Esta que estaba colgada. Uy, que se va, que se va. Se va de tu lado. Vale, no se ha ido. Sí, pero no se ha ido al enganchado. Se va hacia la otra que estaba haciendo un motor al otro lado de la casa. Vale, creo que he quitado los dos ganchos que es. No tiene ruina, eso es bueno. Este no es italiano entonces, ¿eh? ¿No? Bueno, el de antes tampoco tenía ruina. Pero era el chalea, ¿no? Sí. Este parece que es un asesino como Dios. Me estás echando, tú. Miradlo, miradlo. Si le miras durante un gato, le desactivas el acecho. Estaba acechando, tú. Y le has tocado a la otra. Yo me lo hago. Hostia, está chulo, en parte. Esto de que si le miras directamente, le desactivas el acecho. Yo no lo hago, cabrón, nada. Ey. Estaba por ahí, ya lo sé. Mira, mira la casa. Este motor que es más peligroso que nada, tú. Venga, que lo hacemos rápido. Y espera, que a lo mejor ahora lo hacemos más deprisa. A lo ser que esa no llegue a tiempo. No llega a tiempo. Al otro lado. Mierda. ¿Qué? ¿Viene? No, que los motores que se quedan están justo ahí donde está ahora él. No, tiene que haber otro por aquí. Te ha dicho... Ah, no, mira, está aquí. Aquí hay un motor, ¿eh? Bien, 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 bien. Espera, lo hago con la caja de herramientas. Y aquí va más deprisa. Mirad que es por ahí va. No falta, ¿eh? Corre. ¿Cómo es eso de que ha muerto directamente? Porque el tonto ha forcejeado. Ha forcejeado y ha muerto. ¿Tienes una puerta? ¿Sí? La estás abriendo. Ahora sí. No me ha visto... Te digo yo que de milagro, ¿eh? A este sí le voy a dar un like. ¿Qué hay con la otra? Vale, puerta abierta. La otra está en la otra puerta. Mirad que... Vale, la ha tirado al suelo después de que va... Y no tiene... Nadie se apague la muerte. Vale. Perfecto. ¿Sabes qué es lo malo de este asesino? ¿Qué? Que te afeche. Es que la puerta que tiene justo delante la ha enganchada. La fecha me viene. Adiós. Y está muerto porque ha sido lo bastante estúpido. Ah, mierda, que viene. No me da tiempo. No, no te da tiempo. Ah, está aquí. No. Adiós al maletín que tanto se ha intentado ahorrar. No, la verdad es que no. Quería salvar a esa. Nunca. Todo culpa tuya. Si no te había sido... Ah, vale. Por culpa mía. Lo veía de lejos. Que venía hacia mí... ¿Qué tengo que hacer? Habéis venido hacia donde estábamos. Claro. Así yo habría que lo ha rescatado. Ah, me salió un poco mal. Pero bueno. Me he escapado. Esto es lo importante.